La situación económica y social del país. Un país en las condiciones que tiene el aparato productivo no puede darse el lujo o darse la posibilidad de transitar un camino solo. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que entender que el aparato productivo de Venezuela no está en capacidad de responder ante una posible crisis que se pueda vecinar en el país. Y en ese sentido es importante una conversación, tratar de crear un diálogo nacional. Creo que es importante hoy plantearse en el país porque estas crisis que normalmente ocurren en los países y concretamente en Venezuela, la posibilidad a veces de aguantar esos empujones fuertes son los liderazgos fuertes y larga la redundancia. Porque el país con un Chávez en perfectas condiciones pudiéramos decir, bueno, el liderazgo de Chávez es suficiente como para poder andar el camino un poco despacio, pero poder comenzar a transitar. Pero en el chavismo no hay nadie que tenga el liderazgo de Chávez. No hay nadie que tenga que ir en la oposición. Tampoco hay un liderazgo así, con esa magnitud, que pueda decirle, pararse ante el país y poder decirle, mire, el camino es este y vamos a transitarlos todos juntos. Y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más allá de la contienda normal, pues, de lo que se da en el mundo político venezolano. ¿Qué piensas? Bueno, el Ejecutivo nos dice, Chávez es el...